Hay veces que emparentamos un objeto a una malla y esta malla, aunque se emparenta, no funciona al mover los huesos. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, este es uno de los casos. Las mallas tienen que ser simétricas igual que los, bueno, en este caso, en un caso así como este. La malla es simétrica, el esqueleto es simétrico, que tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Podemos ver cómo están, izquierdo, derecho. ¿Cómo se sabe que es derecha y cómo es izquierdo? ¿Por qué? Porque tienen un punto, aquí este es el error que les voy a decir, pero porque tienen un punto L. El punto L es de Left y el punto R es de Right, con mayúscula. Así el esqueleto reconoce un lado y el otro lo diferencia y puede hacer todas las demás funciones que requieren de izquierda y derecha. Opciones de simetría y de copiado de, copiado de animaciones. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer, este es el ejemplo. Vamos a, aquí tenemos esto. Lo, ya está emparentado. Aquí está, no se mueve. Estoy en modo edición. Vamos a cambiar. Pose. Se mueve el brazo, pero no se mueven los dedos. ¿Por qué? Acá sí se mueven los huesos. ¿Por qué? Porque esta malla tiene el modificador espejo. Entonces, esto es espejo de esto. Pero no hay una relación entre esto y esto porque los nombres no coinciden. Entonces, este lado no se puede mover porque no hay una relación. El sistema no encuentra relación entre los nombres. Aquí está, este es un hueso distinto al otro. No es un hueso simétrico. Este hueso de aquí, el de este falang... ¿Estas son falangias? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Qué son falangias? Falangia, falangina, falangeta. Estas se llaman... No me acuerdo. Bueno. Este hueso de aquí, de esta parte de la mano, tiene el nombre de hueso 18. Y acá de este lado está el nombre de hueso. Nada que ver. Lo que hay que hacer para corregir esto es meternos en el modo pose, modo edición. Ponemos hueso. El nombre que quieras. Siempre y cuando sean iguales en los dos lados. Punto R. Ah, no. Aquí es punto R. Punto L. Y acá vamos a... F2. Todo eso. Punto aquí que es write. Write. Y ahora... 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 Ahora nos salimos de aquí. Ya está emparentado otra vez. Vamos a modo pose y vamos a mover. Y ya se mueve. Y ahí está la magia. Entonces, todo. Y bueno, pues así. En esta armadura habrá que corregir un montón de cosas. Los del centro no tiene caso corregirlos porque son únicos. No tienen espejo. No es necesario hacerlo. Pero en este que está hueso 39, 38, 39... No es necesario si es que no queremos que sea simétrico en la animación y todo lo demás. Pero si queremos que funcionen en forma simétrica o que os puedan aplicar de un lado como de otro las animaciones. Entonces sí, tenemos que cambiar los nombres de los huesos. Aquí hay que cambiar todos estos y todos los demás. El nombre que sea. Siempre y cuando al final tengan un punto L y un punto R. Y eso es todo. Adiós. Adiós.